La localidad Campo Gibraltareña volvía a ser la capital del ciclismo con una de las carreras más duras del calendario andaluz de ciclismo en carretera que ha acogido a 180 inscritos y 127 clasificados en total. La carrera organizada por el Club Ciclista Andalucía Nature con el apoyo del Ayuntamiento de Jimena ha arrancado desde el pabellón municipal de deportes para hacer un pequeño callejeo por la localidad de Jimena de la Frontera y encarar la subida al puerto de Lomas de Cámara, conocido coloquialmente como Las Torretas, una dura excesión de 11 kilómetros con porcentajes de consideración sobre todo en sus tres primeros kilómetros. Tras una pequeña tentativa sobre todo de los corredores junior de indieso Bay Jerez el primer ataque de consideración fue de Andrades que abrió hueco ya en el primer kilómetro y fue ampliando su ventaja hasta llegar a meta con un tiempazo de 27 minutos y tres segundos batiendo así el récord de esta subida. Segundo fue su compañero de equipo José Luis Gallardo a 1'20 y tercero Francisco Rodríguez Pozo a 1'39. En Féminas la victoria fue para María Esther Maqueda del equipo Jeep Carbono con un tiempo de 33'56 seguida de Nuria del Río de Special Bikes con 45'19 y Belén Lagostena del Lagostena Team con 46'31. En cuanto a la participación local el Jimenato Antonio Jesús Herrera fue octavo en la categoría élite. El Andalucía Nature Hotel María Luisa además de organización presentaba un plantel de una decena de corredores. El mejor clasificado fue Francisco Parrado décimo en máster 50 y el 76 en la general seguido de Manuel Ruiz que fue un décimo.